no 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 por tamago tío ojo xD 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 ¡Vamos! ¡Enough de tu mumbo jumbo! ¡Vamos! 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 ¿Está bien que está habita? No... ¡Sometimes I dream about cheese! ¿Qué coño le haces aquí, tío? El regalo ¡Cuátor! ¡¿Qué coño le haces aquí?! ¡Qué coño le haces aquí! ¿De cuatro te la heces conmigo? ¡Qué coño le haces aquí! ¿Qué coño le haces aquí con un minuto?